Muy bien, nos vamos desde Lambayeque hasta Huánuco, ahora sí, y hablamos con el gobernador Antonio Pulgar Lucas y naturalmente queremos preguntarle, comenzar preguntándole cómo se halla su región bella respecto a los incendios. Adelante, señor gobernador. Sí, Mávila, Fernando, buenos días, muchas gracias por el espacio que me brinda. La verdad, siento mucho dolor e impotencia no poder atender en este momento a mis hermanos del campo que han sido afectados una cantidad de hectáreas netamente que son bosques y otras son zonas productivas. Tenemos más de 127 emergencias en este momento que en unas han sido activadas recientemente y otras han sido apagadas. Pero apagadas, ¿de qué manera? Apagadas a punta de mochilas humilladoras, con ramas. Entonces, en ese sentido acabo de escuchar al premier, entonces pedimos por favor que se declare en emergencia, Huánuco, por esta necesidad que estamos teniendo nosotros. La verdad que yo como gobernador, la poca ayuda que podemos llevar a esas familias, que son alimentos, frazadas, colchones, calaminas, no es suficiente. Permítanos, gobernador, por favor, ir a la pausa un instante nada más para regresar y retomar nuestra conversación. 9 con 46, vamos un instante, nos separamos y luego continuamos con el gobernador que está comunicado con nosotros directamente desde Huánuco. Retomamos la comunicación, la conversación con el gobernador regional que está en Huánuco, el gobernador regional de esa región de nuestro país, Antonio Pulgar Lucas. Nos estaba explicando usted la situación que en este momento pasa la región con relación a los incendios forestales y pedía usted que también sea incluida la suya en la lista de regiones declaradas en emergencia, gobernador. No solamente el estado de emergencia, sino el déficit hídrico que en este momento estamos sufriendo. ¿No se imagina usted cuántas familias en este momento no tienen ni cómo regar sus espacios netamente agrícolas? Porque nosotros no solamente hemos tenido afectados zonas de hectáreas que son bosques, sino tenemos zonas de hectáreas que son pastizales, es decir, zonas productivas. ¿Cómo en los próximos meses se va a producir, llámese maíz, llámese papa, etcétera, etcétera, cuando estas zonas ya han sido sumamente afectadas? Si damos una mirada hacia adelante, vamos a entender que estos productos obviamente van a tener un costo mayor, una cantidad enorme de animales también han sido afectados. Ahora, la gran verdad es que sí, definitivamente, ayer lo escuché al jefe nacional de Defensa Civil, él manifiesta que no tenemos el reporte de CINPA. Sobre eso yo debo de manifestar que sí es bien cierto, tenemos una gran diaribilidad en los municipios que no suben esa información que es fundamental, pero más allá de eso, nosotros hoy estamos reportando toda la información que corresponde, qué cosas han sido afectadas, y yo creo que dentro de esa medida la presidenta y el premier tendrán que adoptar las medidas que correspondan. Pedimos, por favor, el apoyo de todos ellos. En este momento hay mucha población que no tiene ni qué comer, entonces en ese sentido nosotros llevamos netamente el apoyo humanitario. Es suficiente, de repente, en parte, cuando estamos atendiendo alimentos, colchones, carabinas, pero no es suficiente, por ejemplo, ver sus animales en este momento que no tienen qué comer. Entonces, esa es una preocupación para todos nosotros. De acuerdo, gobernador. Comprendemos lo que está reclamando usted, un apoyo especial, y permitir que el régimen de emergencia permita un uso de los recursos presupuestales adaptado a esta situación. Muchas gracias, señor gobernador Antonio Pulgar Lucas, y la mejor de las suertes en su tarea de hacer frente a esas hectáreas que vienen siendo quemadas en bosques y, por lo que nos dice, también en pastizales. Muy buenos días para usted. Interessante.